...falle el azul celeste, aténgase las consecuencias. Y sin salirse hacia sus terrenos. Pero, hombre, no se vaya usted sin esto. Es verdad. La palmera. Es muy importante. No, no, la palmera no. ¡Qué pincha! Usted sale de aquí, pero que haga rotados. Bueno, sin palmera, pero váyase ya. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. Cuidado, no se le caiga la oreja. No, no, no. Va usted a salir, porque por algo se oye el alcalde, peluca. ¿Y si me pica un alacrán? ¿Qué alacrán de qué narito es? Vaya, hombre. Vaya, sí. Ya voy. Y sin salirse de la vía, ¿eh? ¿La música? Sí, sí. ¡Maldita sea! ¡Derecho al vapor! ¡Derecho al vapor! Eh, ¿qué le parece? Muy mal. Si todos lo hacemos como usted, fracasaremos. Pero no está usted viendo. Me está pisando las coles con la cosecha que tengo. Ya está dentro de su finca. Es lo que él quería. Y los demás a fastidiarnos. ¡Canalla! La música, hombre. ¡Oh! 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 Escucha tú la palabra del bienaventurado Dimas! Ya que fuiste tú el elegido por la divina simericordia. ¡Por la divina misericordia! ¡Por la divina misericordia! ¡Por la divina misericordia! ¡Por la divina misericordia! ¡De muchos prodigios! ¡Escucha tú! ¡Escucha el Mauro! ¡Pero qué dispapas tú, Mauro! ¡Es esa música no puede ir! ¡Mapartura! ¡Estamos perdidos! ¡Pero quién a ellos está salvajada que lo quite! ¡Oh! ¡Escucha el Mauro! ¡Escucha el Mauro! ¡Soy Rimas! Que no sé nada, tú no sabes nada. Pero yo te digo que el hombre no es el oro, en esta hora incierta y tenebrosa. Mi voluntad. Mi voluntad, mi voluntad. Que no oigo. Venga, hombre, ¿qué digo? Si no oigo nada. En este día. Oh, en este día. Sí, sí, sí. Oh, en este día. Es que tú y los que reciban mi testimonio. Es que tú y los que reciban mi testimonio. Juntan el mandato de San Dimas. Juntan el mandato de San Dimas. Lo primero. Lo primero. Que veréis, donde todos los jueves consentirán a aparecer. Sí, venid, venid todos. Venid, hermanos, todos. Sí, venid, venid todos. Que no hay que ser... Españoles y extranjeros. ¿Cómo termina, hombre? ¿Cómo termina? Españoles y extranjeros. Venid y confiad en que dando vuestro óvulo y consumiendo el agua milagrosa de las termas de Ponte Sibia. Serán curados todos vuestros males y aliviadas todas vuestras desventuras. Este ha sido mi mandato. Date el testimonio de él. Milagro, 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 milagro. Despertaros todos. Escuchadme. Cuéntame. ¿Qué le pasa a San Dimas? ¿Qué me ha parecido a mí? ¿A mí? ¿A mí?